¡Qué pases, maníacos! Vuelve Maiden vs Natalia Bandai me ha retado a hacer un challenge con Maiden con uno de sus mejores juegos, PrettyPixels Es un juego en el que podemos crear nuestras propias gomas de borrar Hay un montón de diseños y posibilidades Y también podéis utilizar vuestra imaginación Y justamente eso es lo que vamos a hacer Maiden y yo ¿Quién hará un mejor borrador? Pues claramente yo Bueno, quedas hasta el final del vídeo porque vais a votar y vosotros decidiréis ¿Quién es el mejor Erasure Maker? ¿Cuál? ¿Cómo has dicho? ¿Será Erasure Maker? Lo pone aquí Es lo que he dicho, ¿no? Has dicho Erasure Maker Bueno Que dentro vídeo Erasure Maker, madre mía, el Spangler y Remagasy Pero lo he dicho bien, ¿no? Vamos a comenzar explicando cómo funciona esto Hemos elegido el pack de luz porque tiene un montón de diseños exclusivos Como mira, este molle de aquí es precioso Bueno, aunque a mí me gustaría hacer el de mascotas Mira, es que hay perritos Como Yukisito Vamos a abrirlo Y como no, tiene un montón de celo Vale, ¿lo tengo? No, no lo tengo Me ha parecido leer que hay que meter esto al microondas O sea, estoy flipando Vale, vale, ya está Que nos encontraremos Saca, Natalia, saca Aquí viene una hoja de instrucciones Con las instrucciones En un montón de idiomas En lo que tienen las instrucciones Anda, y mira, Mayden ¿Qué? Esto de aquí son las pincecitas para crear los borradores Hay de un montón de colores Ala, pero qué pasada En realidad es como hacer pixel art, ¿no? Claro, es como los hamabets Pero mola más porque encima puedes borrar con esto Ah, y mira Aquí tenemos las plantillas que podemos utilizar para hacer los diseños Esto de aquí es una copa de helado Es una cámara Una manzana Un emoji, mira el emoji que me gusta ¡Un unicornio! El unicornio me gusta más Una fresa y muchos otros diseños Mira, un corazón Y esto de aquí en teoría es una especie de gofrera que hay que montar, ¿a que sí? Anda, mira Ah, bueno, y aquí tenemos las pinzas que no las había visto Hay que colocar esta herramienta de esta manera Y colocamos justo aquí la plantilla En este caso era el unicornio porque es la más bonita ¿No queréis hacer el emoji? Es que me gustan los dos, pero un unicornio siempre es más mágico, ¿no? Ah, vale Entonces ahora hay que ir colocando las gomitas en cada cuadrado, ¿no? Y aquí te pone el número de las que hay Dos amarillas, cuatro azules, una morada Y fijaos Aquí tenemos una bolsita con estas pincecitas que no son borradores ¿Cómo que no? Sirve para dejar en las zonas donde hay que dejar huecos Vale, pues preparemos los colores, ¿no? Con ayuda de las pinzas vamos colocando cada uno de los píxeles Y veme pasando los colores, Natalia A ver, hacen falta dos amarillos Bien, ahora prepara cuatro azules A ver, Mayden, ¿qué rosa es este? Porque tenemos dos Yo creo que es el claro Mira, hacéis maníacos, ya tenemos el unicornio terminado Es precioso, ¿eh? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso, Natalia? A ver, ahora tenemos que colocar esto aquí encima Para que quede completamente cerrado Ahí está bien, ¿no? Sí Y ahora este de aquí para cerrarlo completamente Así, perfecto Ah, y ahora sujetando esto de aquí Tenemos que sacar la plantilla Con mucho cuidado, ¿eh? Nada, perfecto Tenemos que añadirle media cucharadita de agua A ver, esto por aquí Uy, ¿así? Sí, y tenemos que partirlo por toda la superficie Ah, que lo mueves ¿Así o hay que echar más? No, no, solamente es media cucharadita, Mayden, no te pases Vale, yo no estoy todo mojado, ¿no? Pues ya solamente queda cerrar la tapa hasta que escuches un clic ¡Listo! Llega el momento más importante Tenemos que meter esto de aquí durante 1 minuto y 30 segundos en el microondas Así que abrimos la puerta, lo metemos dentro Y más o menos 90 segundos será por aquí A esperar ¿Qué pone en el siguiente paso, Natalia? Una vez acabe, tenemos que dejarlo durante 3 minutos reposando ¿Sí? No hay que tocarlo Oh, vale, pues déjalo durante 3 minutos, ¿no? Mientras reposa, tenemos que preparar un bol con agua muy, muy fría Así que para eso, hemos echado un poquito del grifo Y aparte, le vamos a poner unos cuantos hielos Esto lo saca de mi nevera, ¿eh? No sé muy bien cómo funciona Pero, pero ¿y esto qué es, Natalia? Esto en teoría, si le doy la vuelta, se caen ¿Qué? Pero, pero ¿y esto? Lo que pasa es que no caen todos Hay que hacer así ¿Así está bien o más? Un poco más, ¿no? A ver, a ver, quiero ver otra vez el funcionamiento Ahí va Bueno, este no ha funcionado muy bien ¿Cómo que no? Así está bien, ¿no? Sí Oye, yo creo que ya han pasado los 3 minutos Voy a por ello y lo traigo Sí Vale, lo agarramos por aquí y lo llevamos Y lo metemos en el agua durante 10 minutos Tengo ya ganas de verlo ¿Tú crees que habrá salido bien? Parece que flota Sí Qué guay Uh, sí que está fría el agua Ah, no, la cámara Natalia, ¿qué estás haciendo mientras esperas? Estoy preparando mi super diseño para ganarte Y, pero, ¿y esto de aquí qué es? Si es asimétrico Eso me lo has dibujado tú, ¿sabes? Yo no he... No, has sido tú Me ha quitado el cuaderno y me ha dicho Espera, que yo te ayudo Y me ha dibujado esto, ¿sabes? Tú sabes qué es eso Porque yo no A ver, y... Explícanos un momento ¿Cómo vas a preparar el diseño? Pues he cogido un cuaderno de cuadrículas O de cuadros He hecho un cuadrado de 10 por 10 Que es como el de la plantilla pequeña Y ahora, pues, me voy a inventar algo Claro Y cada casilla es un píxel Ah, vale Mirad Estas son mis pruebas Creo que voy a hacer este diseño de aquí Es que no se me ocurre otra cosa que hacer Espero que quede bonito Oye, Natalia Yo creo que ya han pasado 10 minutos, ¿no? No, han pasado 8 Ah, vale ¿Ya han pasado 10 minutos? Sí Así que ya debería estar listo Venga, pues, ábrelo Lo saco Quito un poco el agua Y que se meten unos agujeros Está frío de verdad, ¿eh? A ver, claro Es que le hemos puesto mucho hielo Y ahora, pues, lo saco ¿Estás preparado? Sí Venga Quiero ver el unicornio Ahí va, ¿eh? Ah ¡Qué chulo! Lo saco, ¿verdad? Sí, claro Tienes que sacarlo Y hay que quitar los separadores, ¿no? Sí Le quitamos esta parte de arriba Ajá Ahora sacamos esto ¡Hala! ¡Qué guay! Espera Voy a quitar el bol de debajo Por si se me cae algo Y ahora le retiro la parte de arriba Quita también los separadores, ¿no? Claro Los separadores salen solos Sí, mira Eh, con tus uñas se puede quitar muy fácil Para que veas Mirad cómo ha quedado Ya le hemos quitado todos los separadores Y este es el increíble resultado Oye, ha quedado chulísimo Me encanta ¿Y pero vamos a borrar? Venga Cuando quieras, Natalia Aquí Maiden ha puesto un mensaje muy profundo Que yo voy a borrar Hola Pues adiós ¡Hala! Oye, borra bien, ¿eh? Sí, sí Y es súper resistente No se rompe la pata Oye, pues dura mucho, ¿no? Me parece increíble ¡Qué fuerte! Pero Natalia ¿Qué? Ahora es el momento de hacer nuestros diseños ¡Estamos ready! ¡Estamos activados! Voy a hacer el mejor borrador que ha visto experimentos caseros Llega el momento del challenge ¿Eh? ¿Mis pinzas? ¿Mis pinzas? Ya me está quitando las pinzas, Maidencito Yo ya tengo mi diseño en la cabeza No me hace falta mirar los bocetos que he hecho Pues yo lo tengo en este cuaderno Así que aquí lo voy a mirar A ver, enséñalo No Tienen que verlo aquí Vamos a comenzar colocando las plantillas pequeñas Vaya, vaya Maidencito me había quitado mi bolsita de los separadores Segunda trampa ya Que le pillo Pues empecemos, ¿no? Sí Voy a comenzar colocando los separadores por aquí A ver, voy a utilizar las pinzas ¿Y tú qué estás mirando, Natalia? Ah, que necesita una guía Estoy mirando mi boceto Oye, pero ¿Qué? ¿Qué pasa? Como lo hago mirando hacia mí, ¿no? Claro, es que me acabo de dar cuenta de eso Que como está así en pico Uf, esto va a ser muy raro, ¿eh? Tienes que imaginártelo como quedaría girado A lo mejor si voy a necesitar la ayuda de mi cuaderno A lo mejor Vaya, vaya Venga, lo voy a hacer así Me falta el negro, Maiden ¿Dónde está el negro? Aquí, aquí Toma, aquí tienes Muchas gracias Muchas de nada Yo también voy a comenzar con el negro Para hacer el bordecito de mi figura Y vamos allá Que Natalia, ¿confías en tu diseño o no confías? El mío es mil veces mejor que el tuyo Y mucho más original No, porque tú no has visto el mío No sabes lo que voy a hacer Si estoy viendo ahí el boceto Ya, también es verdad Confiaba en que no ibas a mirar Tengo hambre Vale, coloco tres de negro por aquí Natalia, me estás poniendo los dedos en mi molde Perdone usted Me hace gracia porque Natalia está haciendo cálculos Y está ahí Estoy muy concentrada, ¿vale? Esto va a ser una obra de arte ¿Y si ahora te diera un golpe? Bueno, no hace falta porque ya te lo das tú sola Se me mueve la plantilla Vale, ya está ¡Se la han movido todos! No, ya está Claro, esto también puede ser A ver quién acaba más rápido ¿No? No, es a quién le quede mejor Bueno, puede haber dos premios, ¿no? El que lo haga más rápido Y el que le quede más bonito No, gana el que bote los esmaniacos Natalia, que me mueves mi plantilla Perdón, es que está muy cerca Uy, es que cortate esas uñas Estaba dando con tus uñas No me hace gracia Natalia, yo no veo que lo tuyo avance mucho, ¿eh? Está avanzando un montón Uy Me ha salido uno disparado Oye, de verdad Qué bonito queda el rojo Mira, 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 mira Ah, no, que lo he movido Donde esté mi rosa Beh, Natalia se está copiando de mi método Es que no sabía si hacerlo por líneas O ir haciendo así para que no se mueva Que yo no lo voy a dejar así ¿Así cómo? ¿Cómo lo hago yo? Sí ¡Hala! Eso no vale, eso es hacer trampas Cada uno tiene su método Perdona, ¿me has quitado las pinzas? No te he quitado nada Me has quitado antes las pinzas, Mayden Y los separadores también ¿Qué te pasa, Natalia? Te veo así un poquito lo que viene siendo desesperada Quizás has querido hacer un diseño demasiado complicado No, es que tengo las uñas muy largas Y a veces se me escapan ¿Qué? ¿Cómo se te escapa una uña? Las uñas no Ah, ¿entonces? El borrador Uy, uy, uy El mío ya va tomando forma Y es que ya me lo imagino completo Y me encanta ¿Qué te pasa? No sabes qué hacer, ¿eh? Voy a coger un rojo, ¿vale? No, ¿eh? Bueno, uno no, dos Gracias Pero bueno Eso no debería de valer Pero si lo tuyo no tiene ni forma ¿Qué es lo que estás haciendo? Es que me va a quedar precioso, de verdad Es una obra de arte salida de mi cabeza Bueno, bueno Ya lo verás Eh, eh, eh Que me mueves, que me mueves Me estás dando todo a mí Pero vamos a ver, estaba yo antes Qué bonito, ¿no? ¿El mío? Gracias, Natalia No, digo el mío Eh, no, no He cometido un pequeño error No, a ver, a ver, a ver Recapacitemos Quita tus dedos de mi diseño Que me mueves Que tienes tu dedo en mi figura Vale, me he equivocado en esta de aquí A ver si la puedo sacar Ah, no puedo A ver, vale La echo por aquí Trato de sacarla Coloco la pieza que había puesto mal Y levanto la otra Uff, qué difícil Lo bueno de mis sueños es que funcionan como una pinza Es verdad, tú vas con ventaja Otra vez haciendo trampas Ay, no, que me he confundido otra vez Muy mal, Mayren, eh Nada, nada Nada que no se pueda arreglar Si el problema es cuando una vez ya la has completado Que te des cuenta de que has hecho un pequeño fallo Mírala ¿Quieres quitar tus manos de mi figura? Chst ¡Mírala! ¡Qué pesado es! Y alguien lo calle, por favor No, voy a hacer como tú ahora A ver, voy a esperarme ¡Quita, pesado! Me falla A que te destruya tu borrador No, eh, no Mírala Me estás poniendo de los nervios Pero, Mayren, mira lo que uso yo Una mano en solamente mi espacio Y tú estás jugando así ¿Qué? ¿Pero qué? Eso es mentira Y lo sabes Buah, ya solamente me queda una cuarta parte de mi diseño ¿Tú cómo vas, Natalia? Ah, pues también más rápido, eh Me queda mucho menos que a ti No creas Sí, creo Yo ahora pongo el turbo y ya veas Le hago la barbilla Es que he tardado un poquito más Porque me he confundido en un par Vaya, parece que Natalia se ha equivocado Algo ha pasado aquí Ojo Que yo ya he terminado Solamente me queda colocar los separadores ¿Qué pasa? ¿Dónde tienes el error? Yo no sé Uh, es verdad, 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 verdad Algo ahí raro Ah, no, no, no Si está bien Está bien, está bien Que me he liado Ah, que se me mueven todos Vale, me quedan ocho piezas nada más por poner Natalia no sé dónde está Pero a mí solo me queda por colocar una piececita Así que aquí listo Uy, va, va, que se me cae todo Que se me... ¿Pero qué pasa? Que se me desmenuza Y listo Pues es el momento de empezar a cerrarlo A ver ¿Cómo he elegido? La plantilla pequeña Pues voy a colocar este separador de aquí Luego coloco esta otra pieza Aprieto Saco la plantilla Y lo cierro Hasta que haga clic Ahí está Bueno, Natalia, ¿qué haces? Yo ya he terminado ¿Tú qué estás haciendo? Un momento, por favor, no me estreses, eh Ay... ¿Qué me estoy rayando ya? No sé lo que me queda Ay, voy a ganar yo Si es que no lo intentes ¿Para qué sigues haciéndolo? Si quieres meter tú ya al microondas Y luego lo llevo yo Por favor, quita tu codo de aquí Vete, vete, vete Fuera Vaya churro Vaya churro has hecho ¿Qué churro? Estaba mejor en el dibujo Pues es precioso Es que no sé qué has hecho Es que de verdad Ahora lo verás Y es muy bonito ¿Pero qué es esto? Ya lo verás Tú confía Es que no sé qué es Pues por eso No ves su belleza Porque no sabes entenderla Ya solo me quedan dos Pues seguro que con una uña Tiras todo ¡Tachán! Ya he terminado Pues ala, ciérralo ¿Pero qué estás haciendo ahora? ¿No lo habías terminado? Ya, pero creo que así queda mejor Vale, ahora sí Ahora está perfecto Ya está Vale Ahora tengo que poner esto aquí arriba, ¿no? Me encajo bien Esto de aquí Ahora quito la plantilla, ¿verdad? ¿Sí o no, Mayde? Ayúdame La quito Venga ¡Olé! Guay, que guay Y ahora cierro Aprieto bien Y ya estaría Es el momento de meter los moldes en el microondas Como yo he terminado primero Pues voy a empezar yo A ver Lo pongo un minuto y treinta segundos Y yo creo que así estará bien Vamos a esperar Esto ya ha terminado Y ya lo he dejado reposar durante tres minutos Así que me voy a llevarlo al recipiente con agua Y yo voy a meter el mío A ver Sé que se han derretido los hielos Pero os aseguro que el agua sigue estando bastante, bastante fría Así que ahora sumergimos el recipiente Y lo dejamos reposar, que sabéis, durante diez minutos Bueno, pues ya ha calentado el mío Lo he dejado reposar durante tres minutos Y llega la hora de meterlo en agua fría Así que, Maydencita Hazme un hueco por ahí, ¿no? Venga, pues échalo Es maníacos, botadme, por favor, botadme Eso no vale, no No, eso no vale El mío es mucho mejor que el tuyo No sé cómo habrá quedado Pero en mi cabeza era espectacular Bueno, vamos a ver ahora cómo han quedado Venga El mío era el azul, ¿no? Sí Perfecto Pues vamos a escurrir el agua Está fría, ¿eh? Ya A ver, esto por aquí Vamos a quitar esto Cojo el papel Que va a hacer falta ¿Qué se ha caído? Mi móvil Qué susto Pensaba que era el bol de agua Oye, ¿y a mí no me das papel? Me buscaste la vida ¿Estás preparado? No, venga Abre tú primero el tuyo No, no, no Pero si has dicho tú que lo ibas a abrir Tú has terminado el primero Pues tú lo abres primero Abro la pestaña por aquí Levanto esto ¡Hola! ¡Qué guay! Oye, está muy chulo, ¿eh? Es un corazón kawaii Mira, 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 mira ¡Oh, qué bien sale! No sé por qué me recuerda a Dark Moll ¿Cómo? El de Star Wars Y lo sacamos Le termino de quitar los separadores Que, por cierto, me deja loquísimo Que el borrador se quede tan, tan pegado Y sin embargo los separadores se quiten tan fácil Es que parece que son iguales, pero no Oye, pues muy bonito, ¿eh? Me ha gustado mucho ¿Sí? ¿Qué os parece? Pero, o sea, has querido hacer una especie de corazón emoji Una especie no Es un corazón emoji Pero un corazón con cara Que no hay en WhatsApp No hay ningún corazón con cara ¿Por qué? Pues no lo sé Señores del WhatsApp, por favor, pongan este emoji Bueno, Maide, el tuyo ha sido muy bonito Pero llega la hora de ver mi super obra de arte ¿Estás preparado? Eh... ¿Pero qué es eso? ¿Sabes lo que es? No Te lo voy a explicar Sí, por favor Es el logo de la poción de Escaseros Ajá, o sea, este de aquí Ese de ahí En versión rosa O sea, en versión Natalia Eh, sí Con un rayo en medio ¿Eso es un rayo? Que, aparte de ser un rayo Es también una C de corazón Porque quería poner en el corazón Pero no cambió en corazón Así que es un rayo corazón Y luego A ver Aquí arriba del todo Somos tú y yo, ¿no? Somos tú y yo ¡Claro! Esta de aquí soy yo Con mi pelo Que parece una peluca Y esta de aquí es margencita con su flequillo ¿Mola o no mola? Madre mía Todo eso ha salido en mi cabeza Es increíble que sí O sea, acabo de pillar O sea, no sabía que era esto Y acabo de pillar que somos nosotros dos A ver si puedo sacarlo Porque tiene muchos separadores Ah, bueno, se quita muy bien Salen, vamos, en un clip-clash Así es como queda mi súper borrador Eh, me hace muchísima gracia la peluca A ver, es que si no ¿Cómo quieres que haga mi pelo? Tienes que usar muchos cuadrados ¿Cuál es mejor? ¿El nuevo moji de Maiden? ¿O mi súper locura de experimentos caseros? Aquí os habremos dejado una encuesta En la que podréis votar ¿Cuál borrador es el mejor de todos? Este es precioso Vamos a ver El mío con este rojo tan intenso Es maravilloso Pero es que el mío ha salido de mi cabeza De mi creación ahí Contigo y conmigo Es brutal Los exmanecos van a decidir Vale, y si vosotros queréis hacer vuestros propios diseños Aquí abajo en la descripción Os vamos a dejar toda la información Si hacéis algún diseño como este De un borrador muy especial Enviadlo a nuestras redes sociales Instagram, TikTok, Facebook, Twitter De todo Queremos ver vuestras ideas Así que nada Si os ha gustado este vídeo Dale un buen like Suscribíos en este botón de aquí arriba Si aún no lo habéis hecho Y no olvides pasarte por detrás de cámaras De este vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima